Hola bien, espero que estén muy muy bien, yo soy Pierina o Katy como muchos de ustedes me conocen y hoy vamos a seguir con la segunda parte de un videíto que les dejé a medir hace unos días y es de cómo me viene a vivir a Dubai. Bueno, como ya ustedes saben, llegué por medio de una empresa de entretenimiento que para trabajar en un hotel, que cuando llegué, mejor dicho, les voy a dejar un pedacitico del video pasado por si no lo han visto y también el enlace para que corran a verlo, ponen de prostitutas y las obligan y les hacen y después no las regresan, muchas no regresan, no sé qué, entonces empecé a asustarme y eso fue horrible, fue un shock para mí, era restaurante y luego de 12 se convertía en discoteca como casi todos los restaurantes aquí en Dubai, la mayoría, ya les había contado que la casa estaba llenísima de pucaracha, nos tocó llamar uno de los muchachos que trabajaba en el hotel como un limpiador para que nos ayudara limpiando ya con los métodos que él sabía, con los productos que sabía porque claro, nos llegamos y a pesar de que los productos tienen el nombre, pues estaba la cosa de que en las tiendas no hablaban casi inglés, sino árabe, entonces conseguimos este muchacho este muchacho nos ayudó a limpiar, pero ojo, las cucarachas no se fueron por completo sí nos ayudó a limpiar la cochambrera, la capa sucia que había en la cocina y en todas partes y de hecho él venía una vez a la semana y entre todos los del apartamento le pagábamos las dos horas que demoraba limpiando el apartamento, no por pereza, sino porque les digo que ellos conocían más, él hacía su trabajito, el muchacho que conseguimos hacía su trabajito limpiaba algunos apartamentos, entonces pues también nos colaboró con el de nosotros les cuento que el día que llegamos, cansadísimos, con un viaje súper largo que nos tocó dormir en el aeropuerto, hacer escalas, todo eso, llegamos aquí de madrugada y nos fuimos a dormir y ese mismo día teníamos que trabajar, entonces ustedes se imaginan con el cambio de horario, que aquí hay nueve horas más adelantadas que en Colombia eso estaba terrible, porque nos fuimos a dormir pero como estábamos tan cansados y teníamos que entregarnos los cuartos, eso fue muy cansador, les digo que fue súper cansador y ese día pues a ponernos uniformes y a ir a trabajar, yo estaba con los ojos torcidos duré hace un poco de tiempo mientras me acostumbraba al horario, aparte de eso como el cambio el horario es tan pesado, el cuerpo se confunde, tú te confundes y el trabajo para completar era de noche, entonces fue ahí cuando yo me acostumbré a dormir durante el día y estar despierta, de noche que todavía me cuesta mucho trabajo, a mí me cuesta mucho trabajo madrugar, yo puedo trasnochar todo lo que sea, pero me cuesta mucho trabajo madrugar, entonces tengo un mal dormir, desde ahí, llegamos a trabajar, era un restaurante, discoteca, aquí la mayoría de los restaurantes son restaurantes y luego de 12, 1 de la mañana o después que cierran en la cocina se vuelve discoteca hasta las 3 y este lugar era así, con la diferencia de que había en la parte de abajo una tarima donde se presentaba la banda y al frente habían pues las mesas bajitas y la gente podía comer ahí, pero era pues incómodo, así que la gente regularmente se iba a las mesas normales de comedor que había en la parte de arriba y comían y había como un tipo de balcón así que permitía a que todas las personas que estaban arriba pudieran ver también la orquesta tocando, pues era muy chévere, un lugar latino, la comida era latina, mexicana, fusión, había algunos clientes que hablaban en español que eran latinos, pero en ese tipo no había muchos latinos por acá, o sea, eso era muy poquito y yo no sé, este hotel como que se arriesgó a traer una orquesta y gente latina a este lugar y a la gente le gustó, se hacían shows, se bailaban, daban clases de baile, el tiempo se enseñaba, era más que todo salsa y merengue, luego más adelante enseñaron bachata y luego más adelante yo enseñé reggaeton, eso era una locura, no, ni siquiera me pidan que vaya porque yo eso no lo hago hace mucho tiempo, no porque me dé vergüenza, sino porque la verdad es que ya le perdí la costumbre y para hacer una bailarina tiene que mantener sus entrenamientos, sus prácticas y estarse todo el tiempo como nutriendo de las nuevas tendencias, de la nueva música y todo y yo de eso hace más de 14 años que no lo hago, entonces voy a ponerme a bailar, yo sí voy a una fiesta, bailo un ratico y estoy así, pero de eso de ponerme a bailar y hacer colografía, yo eso no lo hago, bueno entonces empecé a trabajar en este lugar y pues había mucha gente, entre esos estaba mi esposo, de hecho conocí primero al primo de mi esposo que ya hablaba español porque él había tenido una novia colombiana, luego conocí a mi esposo, pues no sé, no me cayó bien, eso de que tú vieras a la persona y no te caería en el principio, eso mismo me pasó con mi esposo, no me cayó muy bien, lo conocí en una fiesta en mi casa, entonces estaba yo de muy mal genio porque ya habían emparrandado el apartamento mis compañeros de trabajo, yo venía a trabajar, entonces estaba pues maquillada todavía y yo quería ponerme la pijama y dormir, pero como se formó la fiesta me tocó cambiarme, ponerme otra ropa y salir a saludar porque me daba pena, pues era la primera vez y eso fue como al segundo o tercer día que llegamos. Bueno ahí conocí a mi esposo, estaba en la fiesta, había música y él trató de hablarme y se me acercó mucho y a mí me intimidó, me pareció intimidante la manera que se me acercó porque no estaba yo acostumbrada o no le entendía muy bien y él estaba tratando de hablarme, había mucho ruido y él estaba hablando duro, entonces yo estaba en la cocina y me sentí que él estaba como acorralándome, que él dice que no y la verdad es que no, no me estaba acorralando, pero ya yo estaba de mal genio, estaba en la cocina, no le entendía muy bien lo que me decía porque el inglés de él tiene un acento y el mío terrible, malísimo y les digo que no entendía casi. Yo siempre hablaba con un diccionario buscando las palabras y así, o sea, mi inglés aparte que me daba mucha vergüenza hablar. Bueno y así pasó el tiempo, yo trabajé varios meses en ese hotel, luego se acabó el trabajo con la orquesta, mi madre estaba enferma, mi mami tenía que hacer una cirugía en su matriz, tenía una cirugía pendiente y no teníamos el dinero completo, entonces yo le pedí al dueño del hotel, al administrador, que si por favor me daba trabajo en el hotel porque yo de verdad necesitaba quedarme más tiempo en un restaurante árabe, ahí era un poco más difícil para mí porque no llegaba gente latina, la gente la mayoría de las veces hablaba árabe, poco inglés se comunicaban conmigo, el inglés no era como muy bueno y tampoco el ruido me dejaba escuchar muy bien, ahí sí me vestía como con chaquetas, nunca me solté el cabello en ese otro lugar, nunca saludé de beso a un cliente en ese lugar porque había mucha gente que llegaba como que a besarme y yo les estiraba las manos. Siempre trabajamos con visas de turista, a nosotros nunca nos hicieron visas de residencia ni visas de trabajo, no sé por qué el hotel no lo hacía pero cada tres meses nos mandaban a Irán o nos mandaban a Oman a cambiar de visa y nos mandaban en un avión y en un avión nos regresábamos, una vez fuimos hasta una isla que se llamaba Kish en Irán y allá tocaba taparse, estaba bien tapada y era una isla peligrosa porque de ahí se perdían las chicas porque allá se las robaban y entonces siempre íbamos en manada, grupos de 12, 14 personas del hotel a cambiar visa y estábamos allá por ejemplo desde la mañana hasta que la visa salía y en la tardecita nos regresábamos. Gracias a Dios yo nunca tuve que dormir allá. Me preguntaron en el otro video, no sé por qué el hotel nunca nos dio visa de residencia o visa de trabajo, siempre nos hicieron este tipo de visa de tres meses y creo que es porque ellos no querían como que comprometerse a hacer una visa por dos años sin probar el personal, creo que lo hacían como más por prueba. Yo más adelante supe que el contrato decía de tres a seis meses, no de seis a ocho como me habían prometido al principio, entonces pues siempre tuve eso, yo nunca tuve una visa de residente o de trabajador hasta mucho después que me salí de este hotel. Fue un lugar donde aprendí muchísimas cosas, donde me pasaron cosas no tan gratas porque habían clientes groseros, a veces que tomaban alcohol y demás y una vez un muchacho me pegó en la cara porque estaba muy borracho y yo no sé por qué cogió rabia pero la verdad es que él iba como que a pegarle a alguien más y la que estaba por ahí era yo y me pegó. No sentí apoyo del administrador de ese negocio, de ese restaurante discoteca árabe, no sentí el apoyo porque no le dijo nada al cliente porque el cliente siempre tiene la razón y no me defendió y ahí empecé yo a sentirme triste, a sentirme triste porque ya llevaban meses trabajando en este hotel y me sentí como desvalida, me sentí como desprotegida. Era muy buena amiga de mi esposo, de mi esposo me volví muy buena amiga, él me enseñaba inglés, el inglés que tengo hasta ahora puedo decir que se lo debo a él y el español que él sabe puede decir que me lo debe a mí, él siempre dice eso porque yo tuve la paciencia de profesora de preescolar de enseñárselo. Gracias a eso a él le han salido pues muchas oportunidades para trabajar, para hablar con gente y bueno ha sido súper chévere. Pero bueno ya empezamos después a salir con mi esposo y me salí del hotel, decidimos que mejor me salía porque los horarios eran muy feos y empecé a sufrir de sinusitis, que luego fue operada más adelante. Pero estuvo un mes sin trabajo, sin casa, sin visa, porque cuando a uno le cancelan las visas de turismo o de residencia uno tiene un mes 30 días para estar en el hotel. Yo me quedé esos 30 días mientras buscaba trabajo. Mi amiga la cubana me dijo quédate, si eso es lo que tú quieres, te quedas. Yo les conté en el vídeo eso también y decidí quedarme. Y gracias a Dios me salió trabajo en Zara, el almacén español de ropa. Allí trabajé dos años, primero, los primeros como cuatro meses trabajé como dependienta, como ventas y luego de este tiempo a mí me dieron la oportunidad de ser cajera y ahí fue donde trabajé el resto del tiempo, el otro año y algo. Fueron casi dos años que yo trabajé en esa empresa. Me fue bien, relativamente bien, sino que los horarios eran demasiado largos, eran extendidos. Aparte de que eran extendidos, si el día libre había un cambio de precio yo tenía que ir, que yo era la cajera, si había un inventario yo tenía que ir. Habían días que terminábamos de trabajar a las 10 de la noche y eran las 4 de la mañana estábamos allí. Teníamos que buscar cómo irnos para la casa y todo esto. O si había inventario y yo ese día descansaba yo tenía que llegar al almacén a las 9 y media para preparar la caja. O sea, era muy, muy pesado y empecé a enfermarme de la sinusitis más por las fibras del algodón. Si quieren, más adelante también les cuento esto sobre Sara como para no extenderme tanto y que este video se haga muy largo. Pues la idea es irle contando de a poquitos, de a poquitos y a medida que ustedes me vayan mostrando interés, mostrarle un poquito más. Bueno, terminamos aquí con el hotel y dimos un abrebocas para mi trabajo en Sara. Ahora, ¿qué hice ese mes? Me tocaba tocarle la puerta en la noche a una conocida colombiana que era novia de un primo de mi esposo para que me dejara dormir con ella. Tenía mi ropa y mis zapatos en el carro de mi esposo todo el tiempo y como era verano esos zapatos se despegaron y quedé prácticamente sin zapatos. No tenía dónde vivir, mi esposo y yo no vivíamos juntos y eso no se puede hacer así, pero aquí entre nosotros no le hicimos un tiempo. No tenía con qué pagar un arriendo. Chica, me tocó cambiar de cámara porque se me murió la otra terriblemente. Pero le estaba contando que no podía pagar un arriendo porque el dinero que había tenido, que había medio ahorrado, porque yo había tenido que mandar mucho dinero a Colombia ya que debía en la casa donde vivía en Bogotá, tenía unas deudas, mejor dicho que tenía que pagar y porque mi mami también estaba enferma, también tuve que mandar mucho dinero. Entonces, el dinero que tenía medio ahorrado, más bien no era medio ahorrado, sino que fue el dinero del último mes de trabajo, lo usé para comer, para... No, chicas, la verdad es que muy poquito dinero me quedó porque yo tenía que mandar dinero a Colombia. Hubo unos días que me tocaba muy pesado. En ese tiempo mi esposo pues normal trabajaba y también le tocaba pesado, entonces no podía él darse el lujo de pagarme mis cosas. Además que yo tampoco aceptaba eso, yo no aceptaba que él me pagara mis cosas. Y hubo días que, por decir, me tocó comerme una lata de atún sola porque no tenía más o de pronto tenía algunos monedas y iba y me compraba unas galletas o me compraba algo. Me tocó pesado, chicas. No crean que mi camino aquí fue fácil, que yo llegue aquí como una reina y que todas las cositas que hemos conseguido estaban ahí desde el principio porque no es así. Nos tocó trabajar duro, durísimo a mi esposo y a mí para estar juntos, para irnos a vivir juntos cuando nos casamos. Todo nos tocó, de verdad, chicas, muy, muy duro. A mí no me han regalado nada aquí. A mí las cosas no se me facilitaron y yo soy una persona que yo he trabajado desde que tenía 16 años. Entonces pues eso les cuento. No vayan a creer que yo llegué aquí y todo fue facilito y que todo se me dio así. No, me tocó comer lo que ya se imaginan, la mala palabra porque no lo voy a decir acá. Me tocó comer para poder alcanzar las cosas que yo quería porque yo algo que tuve siempre en mente era que yo iba a luchar por mis cosas. Gracias a Dios no me tocó meterme con ningún hombre por dinero o tener un novio para que me ayudara o nada de eso para que las personas que piensan que yo llegué aquí en esas. De hecho, el otro día una persona me dijo que tuve que venirle a darle las nalgas a un árabe para poder tener la vida que tengo. ¿Y qué fue el que me dijo? Que yo era una interesada, que seguro que me quedé solo por el dinero y las cosas no fueron así. Bueno, dejemos así. Igual yo no le presto atención a eso porque la verdad es que me tiene sin cuidado de lo que las personas por las que yo no siento nada piensen de mí. Yo por ahorita me despido y les dejo este chisme hasta aquí para que me sigan pidiendo que les vuelva a decir más. Por ahorita me despido mandándole muchísimos besitos y deseándole muchísimas bendiciones. Cuídense mucho. Yo las sigo esperando aquí en Belleza by Gatti. Y no les puedo mostrar la otra mano porque estoy sosteniendo el trípode que me está ayudando. Un besito. Chao. Me ayudarías mucho si compartes este video en tus redes sociales. También me ayudarías si dejas tu dedito de arriba y dejas tu comentario. Yo por ahorita me despido deseándole muchísimas bendiciones y mandándole muchísimos besitos. Cuídense de mucho. Que yo las sigo esperando aquí en Belleza by Gatti. Chao.